Ok, Renshu. Ejemplos. Renshu. Esto es lo que ustedes hicieron de tarea. Enseguida la analizamos. Nada más me dicen en conjunto la traducción que le dieron. ¿Qué es en español? ¿Qué es en español? ¿Esto es una manzana? Sí, esto es una manzana. ¿Orewa ringoですか? Pregunta. ¿Aquello es un libro? Sí, aquello es un libro. ¿Arewa ringoですか? ¿Eso es? 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 ¿Eso es una naranja? Sí, es ne. ¿Eso es una naranja? ¿Orengoですか? Sugi. ¿Aなた no ocaa san wa isha desuca? ¿Tu mama es una doctora? Sí, tu mama es doctora, isha desuca, hay. ¿Watashi no hoon wa nihongo no hoon desu? ¿Nani? ¿Qué dice? ¿Watashi no hoon wa nihongo no hoon desu? ¿El libro de japonés es mío? ¿Es mi libro de japonés? ¿Watashi no hoon? ¿Mi libro? ¿Nihongo no hoon? ¿Libro de japonés? ¿Des? ¿Es? ¿Es mi libro de japonés? ¿O el libro de japonés es mío? ¿Está correcto? ¿Sori wa nihongo no hoon desu? ¿Eso es un libro de japonés? ¿Hay algo por ahí que no está bien? ¿Sori wa nihongo no hoon desu? ¿Un libro de Japón? O sea, ¿de origen japonés? ¿Hay so desu? No dice nihongo de idioma, sino Japón, el país. ¿Sori wa? ¿Eso? ¿Nihongo no hoon? ¿Es un libro de Japón? ¿O sea, como si yo lo hubiera traído de Japón? ¿Cuyo origen es de Japón? ¿Des? ¿Es un libro de Japón? ¿Hay so desu? ¿O un libro sobre Japón? ¿Que hable sobre Japón? ¿Are wa me kishiko no toke desu? ¿Aquello es un reloj de México? ¿Bueno, sí, un reloj de México? ¿Aquello es un reloj de México? ¿Me kishiko no toke desu? ¿Y desu ne, mina-san? ¿Shitsumonga arimasuka? ¿Y es? ¿Todo claro? Ah, hay. ¿Sabes que Nikon es Japón y Nikongo es japonés? ¿Hay so? Pero refiriéndose a cosas, bueno, Nikongo es refiriéndose a cosas de Japón, pero, o sea, bueno, no a los ciudadanos. ¿Sí? No. Nikon es Japón. Ahora, les recuerdo que para hacer los idiomas, a los países les agregamos go. Por ejemplo, España se dice supein. Supein. Para decir español, supeingo. Supeingo. Y para hacer las nacionalidades, es muy fácil, agregamos yin. Nihon yin, eso es japonés, persona japonesa. Nihon yin. Supein yin, persona española. Me kishiko. Me kishiko yin, persona mexicana. Hi. Hi. Ok, este es el cano de persona. Jito. Yin. Entonces, si le agregan yin al país, al final, ya le dan el gentilicio, la nacionalidad. Y cuando le agregan go a cualquier país, hacen el idioma. Ires, ka. Hi. Hi. Hi, si. Hi, mas. Ires. Bueno, entonces, ya está eso. Vamos a empezar con una práctica de escritura. Otra vez para practicar el cero estar. Antes, aquí está otra vez el vocabulario. Les recuerdo que el doctor se dice isha. Isha. Empleado de banco. Ginko in. Ginko in. Y policía es keisatsu. Keisatsu. Hi. Hi. Ya lo tienen por ahí, porque lo van a ocupar en las frases que quiero que escriban. Isha. Ginko in. Keisatsu. ¿Listos? Bueno, les recuerdo de la negación. Usamos el pronombre, luego lo que yo quiero decir y al final es ya na y des. Esa es la negación. Por ejemplo, como dirían, yo no soy doctor. Watashi wa isha ya na y des. Hi. Watashi wa isha ya na y des. Tu no eres estudiante? Anata wa gakusei ja na y des. Hi. So. Anata wa gakusei ja na y des. Él no es policía? Anata wa keisatsu ja na y des. Él. Él no es policía. Ah. Kare wa keisatsu ja na y des. Hay so. Kare wa keisatsu ja na y des. Y ella no es empleada de banco? Kanojo wa ginko in. Ja na y des. Y des ne. Ginko in. Kanojo wa ginko in ja na y des. Y bueno, aquí está la otra. Se nos pasó a usarla. De warima sen. También podemos negar así. Yo no soy doctor. Pueden decir watashi wa isha. Watashi wa isha ya na y des. O. Watashi wa isha de warima sen. Recuerden que pueden negar de las dos formas. Agai. 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 Este. Una es más formal que la otra o son iguales? Agai. De warima sen es formal. Y. Yanai des es informal. Y por. Y por ende más usada. Ok, de acuerdo. ¿Listos para el dictado? No, pero déjenme anotar. Oh, my. Bueno, las diapositivas que les envié. Pues ya estaba, ¿no? El ginko in, keisatsu, isha. Ahí está. Salud. Salud. Ahora sí, chicos. Ya. Ok. Quiero estas frases ahora en hiraga, en japonés. Quiero que escriban, él es un estudiante. Ella no es una maestra. Nosotros no somos doctores. Ellos no son universitarios. Y ellas no son banqueras o empleadas de banco. Hay. ¿Cómo te quedó, Alejandro? Karewa. Karewa. Gakusedes. Gakusedes. Hay. Karewa. Gakusedes. Gakusedes. Cuidado, Edgar, porque escribiste algo distinto en Gakse. Acuérdense. Gak. Con ten ten. Koo. Se. Gakusedes. Hay. Mayra-san, ¿cómo te quedó la segunda? Ella no es maestra. Ah, le puse. Kano-yoa sensei janai des. Kano-yoa sensei janai des. Ii desne. Muy bien. Kano-yoa sensei janai des. Kano-yoa sensei janai des. Muy bien. Creo que se la tienen sin problema. Fanny-san, la tercera. Nosotros no somos doctores. Watashi-tachi wa isha janai des. Ay. Watashi-tachi wa isha janai des. Muy bien. Solamente cuidado con tus janai, que deben de estar pegados al renglón. ¿Sí? Ah, es que como, les pienso que van en medio. No, van, van este, van abajo. Si, si tuviéramos que, que partir en cuatro, el, el pequeño ya te debe de quedar en este, en este, en este lugar. Así. ¿Ay? Ay. Ok. So, es mejor. So, es que Juan Manuel-san, ¿cómo te queda? Ellos son universitarios. Kare-ra wa daigak-se-des. Y desne. Kare-ra wa daigak-se-des. Muy bien. Solamente corrige tu ra. K-d-ra. Da, no es, no es un cinco, así, el, 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 el trazo de ra. El primero es como inclinado. Así. Hi. Hi. Amigo. Y desne. Y arriba, escribiste isha, en vez de isha, escribiste ishu. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Jorge, eso nada más, por favor. Y, ¿a quién me falta? De los que mandaron, ¿a quién no le pregunté? Edgar, ¿ya te pregunté? No, ahorita no. Ok, dime la última. Entonces, ¿ellas no son banqueras? Kano-yora wa san, san, koi, yanai-des. Ginko, Ginko-in, yanai-des. Está bien escrito al Ginko, nada más lo leíste diferente. Ginko-in. Sí, ahorita como que me estaba en la cabeza y por eso ya, como que no calburo bien. Ok, ok. Y desne. Ah, Kano-yora, lo dijiste bien, pero me escribiste na en vez de ra. ¿Sí? Sí, sería Kano-yora. Ah, sí, sí, sí. Kano-yora. Ajá, sí, sí. Ok, y desne. Y cuidado con el Isha, que te quede el tentén justo en la esquina de Shi. Así, Isha. ¿Ay? Ay. Arigatou gozaimasu, miyosan. ¿Hitsumon ga arimas ka? ¿Preguntas? Sí. ¿Hitsumon ga arimas ka? Y desne. Muy bien. Tsui wa. Continuamos entonces. Entonces, nos quedamos, ah, bueno, ya recordamos los demostrativos. Los demás, aunque no hayan acabado, envíenme sus frases, su dictado. Nos quedamos viendo lo del posesivo con no. Y aquí tenemos una conversación para practicar. Kai wa no ren shu. Kai wa no ren shu. Ejemplo de conversación. Kai wa no ren shu. Acuérdense que no nos designa la posesión. Ejemplo de conversación. Porque ahorita los voy a mandar a los rooms a que se hagan más preguntas mutuamente. Les tweetan después de mí. Ano, sumimasen. Ano, sumimasen. Kore wa anata no hon desu ka? Kore wa anata no hon desu ka? Arigatou gozaimasu. Ay, perdón. El primero es haiso desu. Haiso desu. Haiso desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Iye. Iye. Saben que aquí hay un error. Ajá. Esto haiso desu está bien. Luego la persona A tiene que decir arigato. Y la persona B ya nada más le dice Iye. Ay. 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 Porque a ver qué dice el primero. Ano, sumimasen. Disculpe. Exacto. Ano es también como una muletilla japonesa. Así para antes de empezar. Ano. Ano. Entonces van a empezar a ver en conversación. Disculpe. Somimasen. Kore wa anata no hon desu ka? Ese es tu libro. Sí. Es este, Kore, o sea que lo tiene cerquita. Es este tu libro. Anata no hon. Ay. Es este tu libro. Kore wa anata no hon desu ka? Le dice Haiso desu. ¿Ya le contestó? Ya le contestó. Sí, así. Sí, claro. Claro, por supuesto. Así es. Haiso desu. Ahora sí, la persona le dice Arigato gozaimasu. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la persona B le dice Iye. Se toma nada más. ¿No? O como de. Se traduce aquí como de nada. Ajá. Iye también es un de nada informal. Arigato gozaimasu. Y como no es nada. Ay. Sí, sí. Ay. Sí estaba bien, ¿no? No, porque. A ver, la persona le dice disculpe, este es su libro. La persona B, sí. Ay, sí, es cierto. Sí está correcto porque se lo entrega. Ajá. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Como se lo hubiera encontrado. Sí, sí, sí. Se opinó porque le va a dar las gracias. Es la otra persona que preguntó si era su libro, ¿no? Sí, es cierto. Sí, está correcto. Sí, así es. Se lo está entregando. Kore wa anate no hondes ka haiso des arigato gozaimasu. Es cierto. Sí, está bien. Muy bien. Y bueno, de nada. Y la de la derecha. Ah, no. Sore wa orenji des ka. Muy chido. Disculpa. Es esta. Ah, no. Sore wa orenji des ka. Primero que la repitiera. Ah, me equivoqué. Ya ve. Se bubió. Iye. Sore wa mikande. Iye. Sore wa. Mikandes. Ah, arigato. Ah, arigato. Arigato. Y otra que dice entonces. Ah, no. Sore wa orenji des ka. Eso es una naranja. Dice. El ano lo podemos decir como. Pensando, ¿no? Eso es una naranja. Hi. Iye. Sore wa mikandes. No. Eso es una. Mandarina. ¿Quieres? Ajá. Ay. Es una. No, es una naranja. Orangy. Orange. No, lo de mikkan. Ah, mikkan. Sí, es cierto. Perdón. Sí. ¿Es mandarina o? No, no, sí es mandarina. Le pregunto, ¿es una naranja? No, es una mandarina. Ah, arigato. Ah, gracias. Aquí tenemos otra muletilla japonesa. Ah, se escribe así, con una A y un pequeño Tzu, que actúa como alargamiento. Eso es el A, A de, sí, como nuestro A, nuestro nomatopeya. Ya tienen tres anomatopeyas, el Eto, el Ano y el A. Recuerden que el japonés es un idioma de muchas anomatopeyas. ¿Haiso? Hi. Hi. Aquí es mi. Bueno, entonces, los envío a los rooms para que hagan esto, practiquen esta conversación, pero por favor usen otros objetos. Si ya preguntaron por un libro, ahora pregunten por un reloj, por ejemplo. A ver, pongamos el ejemplo con Ed Lin San, Ed Dorin San, Ed Dorin San, Paura San. Lo mismo, pero en vez del libro, por ejemplo, con reloj. ¿Cómo se dice reloj? Toqué. Ok. Toqué. Toqué. Y luego aquí a la derecha, en vez de naranja y mandarina, libro y revista. ¿Cómo se dice el libro? Con. Y revista. Zashin. Zashin. Ay, sorry. Zashin. Con Z. Zashin. Zashin. Las escucho. Ed Dorin San, to Paura San. ¿Ahora? ¿Sí pueden hablar? ¿A mi profe? ¿Sí? Y lo que pasa es que se me corta mucho porque estoy con datos, profe. Discúlpame. Ok, está bien. Pani, ¿tú quieres participar? Eh, le iba a preguntar de algo que acabo, bueno, que me acabo de acordar. Sí. Dime. En el desca es junto o separado porque he vi, porque en la tarea anterior vi que unas las juntas y otras las separa. El des y el desca. Hay otras en las que va desca. No importa. En japonés, cuando escribes, ves que todo te queda junto. Ah, ok. Ya sea, si aquí, si yo aquí en la diapositiva lo separé o lo dejé junto, pues ya es este. Lo separo para que se entiendan las estructuras. Que des es el verbo y cae es el, pues la partícula. Pero en japonés, pues eso te va a quedar todo junto. Ay. Bueno, también participo si quieres. Ok, por favor. Entonces, a ver, Ed Lin y tú le contestas Fanny. Y luego en la siguiente es Fanny y Ed Lin. Ay. Ay. Ano su. Kore wa. To que desca. Ay sou des. Arigato gozaimasu. Ie. ¿Sigo con el otro cuadro o con el mismo? Del siguiente. Ok. Ano. Sore wa. Dingo desca. No, porque tienen que ser dos objetos que se parezcan. Por eso les puse ahí libro y revista. Ah, ok. Ok, ok. Ano. Sore wa. Sashi desca. Ie. Sore wa. Y el. Yo voy a decir libro. Sí. Sí, porque ya es Sashi. Ay, nomás que el libro no me acuerdo. Hon. Ah, ok. Entonces, Ie. Sore wa. Hon. Hon des. Ah, arigato. Ah, arigato. Sí. Ah. Perdón, no había visto que arriba estaba escrito. No hay problema. No, nomás lo cambiaron. Y desde. Muy bien. ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Sí. Rápidamente, hacemos unas cuantas frases nada más en oral. Practicando con no. La partícula de posesión. Aquí, por ejemplo, dice London no daigaku. London no daigaku. ¿Qué será eso? ¿Universidad de London? Ay, sores. Universidad daigaku de Londres. London. London es Londres en japonés. London. Esto iría obviamente en katakana, London. Y esto de acá en hiragana, daigaku. Tenemos aquí algunas palabras. En pitsu, lápiz. Lapicero, pero así le llaman al de puntillas, ¿eh? Pero es lápiz en pitsu. Es lápiz. Kutsu, zapatos. Saifu, billetera. Jitencha, bicicleta. Ji, jitencha. Shinbun, periódico. Shinbun. Y aquí tenemos a los dueños. María-san, que es María. Kodomo, niño. Kodomo. Ona. ¿Esa se la saben? Ona. Ona es mujer, ¿verdad? Señora. Ay. Otoko. Hombre. Hombre. ¿Y tomodachi? Amigo. Amigo. Ok. Hay que aprendérselas para las frases de la próxima clase. Esta vez no les dejo para que no tengan tarea de domingo. Entonces, a ver, levantan la mano si quieren participar. Yo les digo una frase en español y me la dicen en japonés. Con el vocabulario que está aquí. Ok, comenzamos con Juan Manuel. ¿Cómo dirías, Juan Manuel? Esos son los zapatos del niño. Esos son los zapatos del niño. ¿Es una afirmación? Esos son los zapatos del niño. Ah, ok. Ah, he's really right. ¿Sore wa kutsu no kodomo desu? Ay, so es. ¿Sore wa kutsu no kodomo desu? Así es. Esos son los zapatos del niño. ¿Sore wa kutsu no kodomo desu? ¿Perdón, Fanny? ¿Puedes repetirlo? ¿Sore wa kutsu no kodomo desu? Ay, qué tiene de gracioso. No, es que me revolví. ¿Sore? Esos. ¿Sore wa kutsu? Zapatos. Kutsu no kodomo desu. Ah, y está al revés. Está al revés. Está al revés. Acuérdense del niño. ¿Cómo? Ya no me cuadró. Sí, también lo escuché raro. Primero va el sujeto. Kore wa kodomo no kutsu desu. Ay, so desu. Sí, 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 sí. Por eso están del lado izquierdo. Es igual que en inglés leemos como de atrás hacia, de adelante hacia atrás. Universidad de Londres. Entonces, los zapatos del niño serían zapatos del niño. Kodomo no kutsu desu. Ahora sí, repítela. Esos son los zapatos del niño. So re wa kodomo no kutsu desu. Ahí está. Ta faito. So re wa kodomo no kutsu desu. Arigato. Y desne. Este es Fanny. Este es Estefanía. Se oyó muy fuerte. Fanny, Fanny, por favor. Tengo miedo. Aquella es la bicicleta de María. Aquella es la bicicleta de María. So re wa María-san no kutsu desu. Solo falló algo. Aquella. Are. Are wa María-san no kutsu desu. Y desne. Eso. Are wa María-san no kutsu desu. Jiten, Shades. Eso. Muy bien. Mayra-san. Hola. Esta es la billetera de la mujer. Esta es la billetera de esa mujer. En segundo, me quedan tronando cuetes. Y si se escucha pum, 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 es que son los cuetes, ¿ok? Eso. ¿Cómo dijo que era? Esta es la billetera de la mujer. Kore wa onna no saifu desu. Eso des. Kore wa onna no saifu desu. Muy bien, muy bien. Uno más, chicos. Los que no hayan pasado. Yo no sé. ¿Quién dijo yo? Edgar. Yo. Edgar. Edgar-san. Ah. Ese es el periódico del hombre. Ese es el periódico del hombre. Kore wa toko. No. Mejor periódico, ¿ah? Ese es el periódico del hombre. Ay, ¿cómo lo he hecho? Kore wa otoko no shimbu desu. ¿Ese? Sore wa otoko no shimbu desu. Hay so desu. Ya, arigato. Sore wa otoko no shimbu desu. No me dio oído. Ya ves cómo está. Dai yobu desu. Todo está bien. ¿Un último? Te voy por mi página. Hay so. ¿Quién quiere la última? Otashi. Ok, Alejandro-san. Alejandro, ¿cómo dirías? Este es el lápiz de mi amigo. Este es el lápiz de mi amigo. Kore wa tomodachi no empitsu desu. Y, porque ahí dice, dijiste, este es el lápiz del amigo. Quiero decir, este es el lápiz de mi amigo. Kore wa tomodachi, ¿no? Ahí algo va a faltar. Ese es el último, el reto. Este es el lápiz de mi amigo. Si quieren, escríbanla. ¿Cómo creen que quedaría? Este es el lápiz de mi amigo. Está faltando indicar que es mi amigo. Porque si nada más digo, Kore wa tomodachi no empitsu, es nada más. Este es el lápiz de un amigo. Cualquiera. Del amigo. ¿Qué se les ocurre? Este es el lápiz de mi amigo. Acuérdense que las partículas pueden salir dos veces. ¿Perdón, Mayra? No, dos veces. Empezamos con watashi no tomodachi wa... No, es serio. Por ahí va, watashi no tomodachi. Ese sería mi amigo. ¿No puedo repetir? Este es el lápiz de mi amigo. Kore wa, watashi no tomodachi no empitsu desu. Ya lo dijo Mayra. A ver, repítelo. Kore wa, watashi no tomodachi no empitsu desu. ¿Ya escucharon? Kore wa, watashi no tomodachi no empitsu desu. Acuérdense que puede haber dos, ¿no? Empitsu desu. Así quedaría. Este es el lápiz de el amigo de mí, literalmente. Este es el lápiz de mi amigo. Kore wa, watashi no tomodachi no empitsu desu. Va a haber veces que las frases se van a ver muy grandes para decir algo quizás más corto en español por este tipo de estructuras. Así diría mi amigo, watashi no tomodachi desu. El lápiz de mi amigo, watashi no tomodachi no empitsu desu. Van a aparecer después trabalenguas con las partículas dobles. ¿Ii desu ne? Hai. ¿Sitsumon ga arimasu ka? Ie. 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 Ok. Sosite, 終わりましょう. Sosite, 終わりましょう.